La Cámara Entrarrena de Turismo, Juan Acedo, bienvenido a esta edición de Ahora. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la comunicación. Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que esperan para al menos este inicio de temporada, con las características que tienen los tiempos de hoy? Sí, la verdad que es un comienzo de temporada bastante difícil, bastante incierto sobre todo, donde los niveles de reserva para la primera semana de enero no son los esperados. Estábamos acostumbrados a un nivel de reserva, un porcentaje cercano al 65%. Hoy estamos por debajo del 40%. Es un dato bastante alarmante. Pero bueno, los prestadores de servicios de la provincia han sabido enfrentar esta situación, manteniendo en muchos casos las tarifas, siendo muy prudentes al momento de actualizar los precios para ofrecer el servicio. Y otro factor que tenemos, que estamos viendo como positivo, es esta bajante del río Uruguay, el río Paraná, que era otro factor que nos preocupaba cuando estábamos planificando la temporada de verano. Sí, en ciudades como Colón, por ejemplo, esto se notaba, bueno, Gualeguaychú, también con algunos balnearios afectados, quizás de los destinos también elegidos, y ahora presentan la posibilidad, ¿no?, de disfrutar de los balnearios. Sí, sí, sabíamos de nuestros socios que los municipios estaban preparados para que, ante una eventual bajante del río Uruguay, poder acondicionar las playas lo antes posible para poder disfrutarlo y ofrecerlo en temporada. Esto también está pasando en la costa del Paraná, donde si bien la bajante no es tan pronunciada ni tan rápida, se está anotando, así que esperemos que en los próximos días se puedan ir habilitando playas, algunas como la Ciudad de La Paz ya están habilitadas hace una semana, pero también entendemos que la geografía de la provincia y la ribera, lo que es la orilla del río, no es igual en todos lados, así que en la medida de lo posible van a intentar tener productos de playas para esta temporada, que sin duda es uno de los más importantes junto con los carnavales, las fiestas populares y lo que es parques acuáticos y complejos termales. En ese punto, el de las fiestas populares, ¿no? ¿Han hecho un relevamiento de cuáles son finalmente las que se van a poder concretar, en qué cantidad y cuánto influye esto en el movimiento turístico? Incluye mucho en el movimiento turístico, sin duda, lo que es carnavales. Los fines de semana es para la fecha que más consultas hay a partir del comienzo de los carnavales, que va a ser distinto en diferentes destinos, ¿cierto? Lo que sí hemos notado es que en muchas ciudades se ha puesto a consideración no bajar la calidad de lo que es el evento en sí, pero disminuir la cantidad de noches, de carnavales principalmente, y en los casos de las fiestas populares, tengo entendido que los que ya habían cerrado contrato, para el caso de que sea con algún número musical importante, como estamos acostumbrados en la provincia de Entre Ríos, se va a mantener este año. No hemos tenido información de cancelación alguna por el momento, así que esperemos que esto siga así y que se concreten las fiestas que estaban previstas para el inicio del 2024. Vuelvo al comienzo. Usted dice que los prestadores de servicios van a hacer el esfuerzo de mantener tarifas a lo largo de la temporada o al menos en este inicio. Estamos haciéndolo desde el mes de octubre. Cuando estábamos acostumbrados en octubre a comenzar a vender paquetes para el mes de enero y febrero, tuvimos que postergar la venta hasta los primeros días de diciembre porque era imposible fijar tarifas con la inflación que teníamos, con la incertidumbre misma, que hoy también nos acompaña la incertidumbre y esto es lo que más nos preocupa. Así que bueno, a partir del primero de diciembre se fijaron tarifas, se comenzaron a vender y ante el escaso movimiento que hay en algunos destinos es muy probable que las tarifas se mantengan, digamos en cuenta que lo que se vende es un servicio, servicio que no se vendió hoy, es algo que ya se pierde, así que eso lo tenemos muy claro y lo importante es vender los servicios, tener un precio acorde y tentar a la gente que quizás está acostumbrada a recorrer otros destinos de la Argentina que venga a la provincia de Entre Ríos que justamente el factor económico no va a afectar tanto sus vacaciones. Juan Acedo, presidente de la Cámara Entre Ríos de Turismo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y en este mismo sentido vamos a compartir la opinión desde hoteleros y gastronómicos de Concordia, donde sostienen que la gente decide a último momento dónde llevará a cabo sus vacaciones. La verdad que viene un poco con la expectativa alta, pero con bajas reservas básicamente con lo que respecta a los últimos, diría, 4 o 5 años. Creo que esta es la temporada que se siente un poco más baja. En particular creo que la gente está decidiendo a último momento las vacaciones que va a tomar debido a que, bueno, el tema medio crítico en la parte económica hace que la gente dude y, bueno, vea a ver qué opciones también tiene para sus vacaciones. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un alojamiento para dos personas en este hotel que tenemos acá, que es en pleno centro? Y nosotros tenemos una tarifa de 33.500 pesos, una habitación doble con desayuno. Tenemos la tarifa que tenemos a principio de diciembre, la estamos manteniendo. Básicamente, bueno, creemos que si trasladamos todo lo que subió el insumo y lo que nos ha pasado, creo que nos vamos a ir un poquito más arriba de lo que creíamos que estábamos arriba de un 10, un 15%, como pensábamos para enero. Así que estamos tratando en realidad de mantenerlo, queremos ser bastante cautelosos porque seguramente si no va a frenar un poco las reservas. Pero bueno, más allá de eso, las reservas o las consultas son bastante bajas con respecto a otros años, la verdad que estamos preocupados. Pero bueno, nosotros como hoteleros estamos acostumbrados a diferentes crisis y automáticamente nosotros estamos haciendo el marketing necesario, comunicándonos con nuestros clientes, a urgencias de turismo, ofreciéndoles paquetes para que evalúen por ahí venir a la ciudad.